El escritor Jair Cortés Montes impartirá los talleres de literatura que organiza la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tlaxcala en la Delegación de Tlapancalco y Casa de Cultura Miguel Guridí Alcocer a partir del 23 de julio. Este curso que vamos a iniciar es un curso taller de literatura, en específico dirigido a jóvenes creadores y sobre todo a jóvenes lectores. No se trata tampoco de que los jóvenes que entren forzosamente tengan que escribir poesía o hayan escrito poesía, sino que más bien estén interesados por una venda literaria. El taller se llevará a cabo los lunes, miércoles y jueves de 18 a 20 horas a partir del 23 de julio en la Casa de Cultura Guridí Alcocer. Es un programa de prevención al delito y al crimen dirigido a jóvenes en general y en coordinación con el municipio de Tlaxcala. Y ahí vamos a llevar a cabo una serie de actividades lúdicas, sobre todo para que se note que la literatura no es un asunto solamente de seriedad o solemnidad, sino que está dirigido a jóvenes entre 14 y 34 años, que es más o menos lo que la Federación considera que es un joven dentro de la sociedad mexicana. Los jóvenes utilizarán sus propias herramientas cognitivas, recuerdos, experiencias o frustraciones que han tenido y que pueden verterse de manera literaria. En esos momentos en los que está viviendo México, y en específico también el Estado y la ciudad, es un momento delicado porque estamos siendo bombardeados por información de televisión comercial, hay muy poca cultura difundiéndose, y creo que un taller de esas características, entre otros que se van a dar también, pero en específico el de literatura, es una manera en la que los jóvenes pueden expresarse. Verán obras clásicas, pero también obras modernas que les hablan de un lenguaje más asequible. Más cercano, continúa Yair. Va a ser durante dos meses en la Casa de la Cultura, y durante otros dos meses en la Delegación Tlapancalco. Será de 6 a 8 de la tarde, es totalmente gratuito, y están invitados todos los jóvenes que quieran asistir. No es necesario acudir, salvo con una libreta y con un lápiz, que es lo que vamos a utilizar. Ya les vamos a enseñar también a utilizar, digamos, la literatura para expresarla por medio de redes sociales, el Twitter, Facebook, también cómo crear un blog y cosas de ese tipo. Para mayor información, pueden llamar al número telefónico 246-466-6455. Para Sistema de Noticias, Edith López.